Música Bien Bien, Manuel Perlo Vamos, vamos Quítese al lado Bien, Manuel Corre, pichón A uno Quítese al lado Bien Bien Música 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 Francky y Ochoa Música Manuel y pichón Música ¡Bien, bien! ¡Bien, buena bola! ¡Bien! Bien Joshua, síguelo Joshua, síguelo Bien Joshua Hola Irán, buena bola Bien Bien, bien, bien ¿Me lastimaste?